Puedo craftear corazones customizados de diferentes materiales que no solo me darán vida, sino que también me darán poderes especiales característicos de cada material. Desde el corazón de carbón hasta el corazón de Betrok. No olvides tu like y seguirme en mis redes oficiales, todas en la descripción de este vídeo. Y nueva aventura, y yo otra vez con un solo corazón de vida. Genial. Por suerte, igual que en el último episodio de corazones customizados, puedo utilizar esta arena y todos esos materiales para craftearme corazones nuevos con poderes. Vamos allá. Y ya tenemos suficiente arena que nos va a hacer mucha falta. Pero ahora necesito encontrar carbón. ¡Uh! Mira dónde está. Para convertir esta arena en cristal y con ella craftear mi primer corazón. Que de hecho es de carbón, así que mira. Dos pájaros de un tiro. Pim, pam, pum y tengo herramientas. Vale, pues ahora tengo que llegar ahí abajo. Veo agua. Vale, vale, un poco arriesgado. Pero riesgo es mi nombre. ¡Vámonos! ¡Bam! ¡Uh! Buena caída. Sí, señor. Y ahí está. Nuestro carbón. Y me hago mi horno. ¡Bum! Lo pongo aquí. Y comenzamos creando el cristal. Importante. Para con eso, llevarlo a la mesa, rodearlo de carbón. ¡Uh! Y mi primer corazón. El corazón de carbón. Vamos allá. ¡Uh! Recién sacado del horno. Interesante. Recién sacado del horno. ¿Qué significará? Wait. Tengo una idea. ¡Blu, blu, blu! ¡Bia! Bien. Pues si tengo un corazón de carbón, me imagino que si yo vengo aquí y pico... ¡Bum! ¡Oh! Míralo. ¡Lo sabía! Ya no me hace falta más horno nunca más. ¡Uh! Pues permíteme que me lleve un poquito más de hierro. Y con esto tengo herramientas y armadura de hierro. Me voy a hacer también unos cubos. Me harán falta más adelante. Pues me ha sobrado un solo lingote. Bueno, creo que he visto por aquí antes... Mi próximo... ¡Ahí está! Mi próximo corazón. Vamos a ver qué nos depara este corazón de cobre. ¡Oh, si es cierto! ¡No necesito hornearlo! ¡Nice! Y volvemos a nuestra mesa de crafteo. ¡Bio! ¡Uh! ¡Corazón de cobre! ¿Y qué hará esto? ¡Oh! Transmites una atracción especial. ¿Una atracción especial? ¡What! Wait, si es cobre... Supongo que será... Eh... ¡Oh! ¡Oh! ¡Wait! Si me ha parecido entender correctamente... Si eso se queda en el suelo yo aquí me agacho... ¡Oh! ¡Esa es la atracción especial! ¡Vale! O sea que ya no tengo que ir a por todos los materiales. Simplemente puedo picarlos. Venir para acá y... ¡Uh! Bastante útil. ¡Hola, Antonio! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hitidos amigo! Vamos a probar una cosa. Porque si me preguntas a mí... Este corazón de cobre dice que tiene una atracción especial. ¿Y el cobre qué es lo que atrae? ¡Exacto! ¡Rayos! Si mi corazón atrae los rayos... Voy a craftear algo que lo pueda canalizar. Como por ejemplo una espada. Como no tengo hierro suficiente... Piedra tendrá que ser... Supongo. Vamos a ver... Vamos a ver... A ver si hay suerte y esto funciona... ¡Bail! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado con ese! Si explota... ¡Mira mis corazones! ¡Estoy muertísimo! ¡Oh! ¡Wow! Antonio, a ti te ha hecho daño, ¿eh? A ver... ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! 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 ¡No explotes amigo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Mobs a la plancha! Con un poco más de vida decidí buscar ahora un poblado para conseguir algo de comida fácil. Pero en lugar de eso, me encontré mi próximo corazón. ¡Baa! ¡Uh! ¡Mira quién me ha encontrado por aquí! Yo tenía hambre. Pero... Creo que tú me vas a ayudar con eso. ¡Ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡No te quemes! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Cuerno de cabra! ¡Ja! 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 Ahora necesito otros seis. ¡Oh! ¡Cucu! ¡Ja! ¡Juma! ¡Jabu! ¡Shopo! ¡Aduki! ¡Y ahí está! ¡Siete cuernos de cabra! ¡Venimos por aquí! ¡Oh! ¡Wait! ¡Va! ¡Veis uno más! ¡Ah! ¡Vale! ¡Asá! ¡Ahora sí! Rodeamos el cristal y ¡bum! ¡Corazón de cabra! ¡Jujú! ¡Veo! ¡Menudo empuje tienes! ¿Cómo? ¿Tienes hambre? Yo sí. ¡Pues come! ¡Tienes alimento por todos lados! ¡Ah! ¿What? ¿Tienes alimento por todos lados? ¡Wait! ¡Tengo un cuerno con empuje 10 aquí! ¡Un empuje bestial y encima nutritivo! ¿Qué? ¿Cómo que encima nutritivo? ¡Wait! ¡No creo que...! ¡Oh! ¡Wait! ¡Las cabras comen hierba! ¡A ver! ¡Oh! ¡Mira mi hambre! ¡Se recupera con hierba! ¡Oh! ¡Y también me recupera la vida! ¿O sea que sí tengo comida por todos lados? ¡Pues ya no necesito pueblo! ¡Genial! Y solo por curiosidad, ¿hay alguna cabra por aquí para probar este cuerno? Hola, me han dicho que te gusta empujar. Vamos a ver qué te parece cuando te empujan a ti. ¡Bum! ¡Oh! ¡Ha volado! ¡Ya tenía mi corazón de cabra! ¡Y ahora todo era comida a mi alrededor! ¡Todo excepto si nevaba! ¡Vaya! ¡Todo es nieve! ¡Fantástico! ¡Pues si la vida me daba limones, íbamos a hacer limonada! ¡Crafté unos cuantos calderos y recogí toda la nieve que caía para conseguir el polvo de nieve en cubos! ¡Y aunque no me la pueda comer, sigue siendo saludable! ¡Bum! ¡Corazón de hielo! Porque literalmente, me sube la vida. Un corazón frío como un témpano de hielo es pegadizo. ¡What! ¡Oh! ¡Ha dejado de nevar justo! ¡What! ¡Oh! ¡Bueno! Parece que me sonríe la suerte. Hola. No huyas. Tengo que probar este nuevo poder de hielo. ¡Ven aquí! ¡Y ¡Piam! ¡Oh! ¡Wait! Se me olvidaba el tema del rayo. ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ahí veo enemigos más dignos de mí! ¡No! Antonio, no lo hagas. Hazme caso. No lo hagáis. ¡No! ¡No lo hagáis! Os lo dije o no os lo dije. Ahora os habéis helado. ¡Ah! ¡Eso os pasa por agresivos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no ha muerto! ¡Que no ha muerto! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Vale. Con gelo, pero con cariño. Con mi nueva helada habilidad, continué mi viaje hacia mi próximo corazón y lo encontré en las lejanas ciénagas pegajosas. El corazón de slime. ¡Ja! ¡Kabush! ¡Nah! ¡Kabush! ¡Kabush! ¡Veo! ¡Uh! ¡Corazón de slime! ¡Vaamos a ver qué da! Aunque para pegajoso este corazón de slime. ¡Hmmm! ¡Oh! ¡Ahora me pegó a las paredes! ¡Uh! ¡Nice! Y unos metros más abajo. Y... ¡Ven aquí! Tengo ajolote. Encontré otro corazón inesperado. ¡Uh! ¡El corazón de ajolote! ¡Vaamos a ver qué hace! ¡Corazón de ajolote! ¡Qué genial poder respirar fuera y dentro del agua! ¡Como un ajolote! ¡Uh! ¡Hay que probar esto! ¡Y mira qué corazoncito tan cute! Creo que el poder de ajolote fue mi favorito. Y ahí estaba, surcando los mares a toda velocidad cuando me di cuenta que ya tenía vida y armadura suficiente para irme al Nether. Donde nos esperaban dos corazones más. Antes de conseguir el definitivo. Y nos vamos al Nether. ¡Pum! ¡Ya estoy aquí! ¡Uh! Interesante spawn. Me gusta. Pero antes de continuar, quiero probar una cosita. ¿Veis este cubo que tengo aquí con nieve? ¡Hmmm! ¿Qué pasa si yo esto... ¡Bum! ¡Uh! ¡Sí funciona! ¡Wei, wei, 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 wei! Si yo vengo aquí y me quemo el Nether y pongo esto... ¡Oh! ¡Funciona! ¡Ja, ja, ja, ja! Para el primero de los corazones necesitaba la cordial colaboración de unos viejos amigos míos. ¡Uh! Se me olvidaba lo del rayo. ¡Wei! ¿Lo he fulminado? ¡Ah, no! ¡Lo quemo! ¡Wei! ¡No puedo atacarlo con espada! Vale, vale. Con hacha. Perdón, amigo. Lo siento. Se me olvidaba. Se me olvidaba que el rayo quema y a ti no te gusta el fuego. ¡Está tiquito, hombre! ¡Muere ya pesado! Y no me deja nada salvo una cochina roca del Nether. ¡Increíble! ¡Yujú! ¡Pero qué! Prometo pegarte solo con el hacha. ¡Uh! Ven con papi. Primera perla. ¡Let's go! ¡Vaya! ¡Uh! ¡Corazón de Enderman! Vamos a ver qué hace. ¡Buf! Ya no estoy. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ya no estoy? ¿What? ¡Wait! ¿Perla del Ender Rey? ¿Y esto? ¿Qué ha aparecido en mi inventario? ¡Buf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira la perla! ¡Sigue en mi inventario! Tienes envidia, ¿eh? Ahí arriba. Ahora yo también tengo tepes infinitos. Boing, boing, boom. ¡Ja, boom! ¡Wow! ¡Súper nice! Ahora va a ser fan comido encontrar la fortaleza. Y para el segundo corazón del Ender necesitaba un poco de oro para juntar con unas manzanitas que llevaba en mi inventario. Supongo que ya sabes por dónde voy. Así que de camino a la fortaleza hice unas pequeñas paradas. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué me pegáis? ¡Pero tranquilo todo el mundo! ¿Pero por qué me estoy pegando? ¡Si es un poco de oro tenéis un montón! ¡Ayuda! ¡Ayuda amigos! ¡Pegaos con ellos! Os lo dije. Soy un tío peligroso. Tengo amigos en el Ender. ¡A por ellos! ¡Acabad con él! ¡Eso es! ¡Bien hecho amigo! ¡Beso! ¡Qué agresivos se ponen por un poquito de oro! ¡Madre mía! ¡Oh, oh! ¡Corre amigo! ¡Corre pequeñín! ¡Vienen por ti! ¡Vale! Pues creo que tengo suficiente para hacer mi último corazón. ¡Y perió! ¡Uh! ¡Corazón de manzana dorada! ¡Oh! Vamos a ver qué hace. ¡Con el corazón de manzana dorada! ¡Nunca más pasarás hambre! ¿What? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no pasaré más hambre! ¡Ya no necesito comida 2.0! ¿Por qué me abrazas tan cerca? ¿Te puedes separar un poco, por favor? ¡Gracias! ¡Qué agobio! Pues ya tenía casi toda la vida completada. Sin hambre y sin riesgos, conseguí unas varas de Blaze. ¡Uh! ¡Cucú! ¡Ja! ¡Cabush! ¡Ya! Vale, si sigo así, creo que no voy a conseguir ni una sola vara. Así que me voy a hacer otro hacha, porque me parece a mí que con estos rayos se me están quemando todas. ¡Y listo! Esto por aquí y esto por acá. Me peleé con unos mobs un poquito hostiles. ¡No! ¿Por qué no me quieras pegar más? Está bien, tú lo has querido. Ok, ya está. Yo he querido ser pacífico, pero tú quieres pelear, ¿no? Pues listo, así de simple. He resuelto el problema. ¡Déjadme, que os lo tengo dicho! ¡Ah! ¡Qué pesadilla! No puedo con esta gente. ¡Que estéis quietos! ¡Y me dejéis! ¡Pensaos! Con la furia de Thor, se cernirá sobre vosotros. ¡Ja, ja, 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 ja! Y estaba fuera del deber. Vale, pues es la hora de conseguir nuestro último corazón y más poderoso de todos. De hecho, es el más poderoso que hemos conseguido. ¡Nunca! ¡Ja! ¡Ah! Y ese lo vamos a conseguir justo aquí. ¡Bum! ¡Vamos allá! ¡Buenas! ¡Ya hemos llegado! ¿Dónde está, dragona? ¡Uh, ahí está! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Bueno, empezamos bien. Ya me está atacando. Bueno, yo creo que vengo. Último corazón. Y preguntarás, ¿y dónde lo conseguirás? La última vez fue con ese aliento. ¡Ah! ¡Oh, oh! Cuidado, cuidado. Pero en esta ocasión es algo diferente. Y lo tengo justo ahí. Necesito esa Bedrock. Sí, sí, has escuchado bien. Voy a picar esta Bedrock, así. Como si fuese lo más normal del mundo. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Picando Bedrock. Lo más normal. Deja de escupirme, asquerosa. La-la-la-la-la-la-la. Y una vez que la recolectemos enterita, nos venimos, boom, justo aquí. Y bl-bl-bl-bl-bl-bl. Y... ¡Pay-om! ¡Uh! Mira esto. Corazón de Bedrock. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, bam! Wait, ¿qué dice ahí? El corazón más duro de Minecraft. Y el más poderoso. ¡Oh! ¡Oh, what! ¿Qué me pasa? No me pegues. No, hazme caso. No te viene bien. ¡Que no me pegues, pesado! ¿Que no ves que soy ultra poderoso? Madre mía, estoy enorme. Mira cómo me he puesto. Me he puesto súper bufadísimo, mazadísimo. Y estoy encantado. ¿Qué significa esto? ¡Oh! ¡Mira todo esto! Estoy OP. Nada me puede quitar vida. Da igual lo que hagas. Escúpeme. ¡Atácame! ¡No importa! Soy absolutamente inmortal. Y además, si me cabreas, llego y te hago pum y se acabó la historia. ¡Ya está! Así de claro. A mí no me molesta a nadie ya. ¡Mira lo grande que estoy! ¡Soy gigante! Madre mía, estoy súper OP. Bueno, pues acabemos con todo ya. ¡Cobi! ¡Vamos allá! ¡Oh! Un poco corto. Un poco corto. ¡Oh! Pero me he quedado aquí pegado. ¡Ah, sí! Por el slime. Ya me acuerdo. ¡Ja, ja, ja! Si es que lo tengo absolutamente todo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bien! ¡Shot! ¡Bum! ¡He! ¡Fum! ¡Ahí está! Creo que es el último. Y la verdad es que esto no me hace falta, pero mira este cubo de nieve. Vamos a hacer un salto MLG. ¡Let's go, baby! ¡Bum! Va, lo he fallado. Bueno, no importa. ¡Ja, ja! Lo bueno es que se va a importar, la verdad, honestamente. Vale, pues ya solo quedamos tú y yo. Y no te quiero decir nada. Pero estoy tocho, tochísimo. Y tengo una ligera espadita que suelta rayos. Ligeramente poderosa. Que no te asuste nada, ¿eh? Es que no tengo ni idea cómo va a afectar esto cuando pega el dragón. Porque técnicamente golpea con rayos a todo lo que hay cerca. Lo mismo me cargo con los Endermans. ¡Vamos a averiguarlo! A ver, mira, para acá, para allá. Perfecto. ¡Uh, beautiful, beautiful, beautiful! Ven aquí. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡What?! ¡Oh! ¡Oh! Estoy ope. ¡No puede ser! ¡La he matado de un solo golpe! ¡Lo siento! No sabía que tenía tanta fuerza. De verdad, me hubiese contenido un poquito más, aunque sea. Pensé que este combate sería un poco más igualado, pero... ¡Oh, oh! De verdad, estoy tochísimo, ¿eh? El gimnasio se empieza a notar, ¿no? ¿Me lo notas? Sí, ¿no? Bueno. Pues vaya pelea. Vale, me he quedado como con ganas de bronca, ¿no? ¡Eh! ¡Nosotros! ¡Venid aquí! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Venga! Todos contra mí. ¡Eso es! ¡Masajito, masajito! ¡Oh, yeah! ¡Pum! Se acabó el ruido. ¡Ah! Me siento poderoso. ¡Date quieto! ¡Date quieto, Antonio! ¡Date quieto! ¡Ya ha empezado! Bueno. Pues me marcho. ¡Gracias!